¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gate Aquí tenemos un paquetito interesantito para abrir en el canal Os invito antes que nada que os suscribáis al canal Dejad los anuncios hasta el final, que eso es lo que da el money money al canal Y bueno pues ayuda a que pueda volver a traer vídeos y cosas de estas Así que vamos a abrir ya el paquetito Nos dejamos ya de anunciarnos por ahí Y aquí la abrimos, vamos a ver que es lo que trae Bueno, 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 que viene un acorchadito Y aquí vamos a sacarlo Aquí lo tenemos chavales Yo creo que ya alguno sabrá que es Ah, mira, 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 vaya, vaya Hasta con regalito A ver, por aquí tenemos el juego de las S-Screen Mirage Idioma español incluido para Playstation 4 Aún no tengo la Playstation 5 Así que nada chavales, dejad los vídeos hasta el final Todos los vídeos y los anuncios para poder traer la Playstation 5, obviamente Y bueno, pues por aquí tenemos también un cartelito de propaganda de Libreponia Que es la empresa donde la he comprado Así que nada chavales La he comprado por Miravía Por si queréis, bueno, pues comprar Que sepáis que llega perfectamente Hasta con regalito de caramelito Y así que nada, vamos a abrir este jueguito aquí Haciendo un unboxing Para todos vosotros De Assassin's Creed Mirage Primero vamos a ver que es de un solo jugador A ver si enfoca Vemos que es de un solo jugador Vemos también que necesitamos 30 GB mínimo Para poder instalarlo El Dual Souls de Playstation 4, obviamente Y bueno, se puede jugar en la normal o en la pro Así que, bueno Aquí, pues vamos a ver más o menos como es el juego La verdad es que, bueno Como siempre, para mayores de 18 años Dice para brotas de violencia Y bueno, pues hay compras dentro del juego Opcionales Lateralmente, aquí tenemos el juego Y por aquí, vamos a desvelarlo ya Trae, como podéis ver para aquí La descarga de Playstation 5 gratuita Es decir, que con varios, digamos, descuentos Este juego, ¿vale? En un principio Saldría por 70 euros Con el descuento de cuando te haces Miradía por primera vez Te dan un descuento de casi el 50% Y bueno, pues por Letyshop también Entonces me ha costado Entre todos los descuentos que tenía acumulados 30 euritos Así que nada, chavales Juegaso Nuevo Y como podéis ver En buen estado Porque la verdad es que está precintado Está bastante bien Por 30 euros Y bueno, pues con el idioma español ¿Vale? Que muchas veces viene en inglés Un otro idioma Así que nada, chavales Vamos a abrirlo ya Y vamos a dejarnos de expectaciones Vamos a ver qué es lo que contiene por dentro Si trae algún librito Algún arte O alguna cosa Que, bueno, pues que pueda interesar Y vamos a ver cómo es el disco Qué color tiene Como, no sé Qué dibujitos O qué artes tiene Dejamos eso por un lado Aquí lo vemos La carátula Sin el plástico La verdad es que se la han currado muchísimo Está brutal Y bueno, vamos a abrirlo Bueno, de momento el disco nos viene por aquí tirado Vamos a verlo Esa es Scream Mirage Playstation 4 La verdad es que está bastante bien Me gustan los colores que trae Me gusta el mosaico Y me gusta todo Vamos a ver por aquí Vale, por aquí tiene como Unos Bueno Pues Como es el pack deluxe Una publicidad por aquí Por aquí Aquí tiene un descuentito Que esto obviamente lo pondré yo Así que Bueno, si lo ponéis vosotros no os va a salir nada Y bueno, pues por aquí Podemos ver Un poco de arte Y bueno, pues cosillas que podamos Pues leer, ¿no? Así, del juego Así que nada chavales De momento Lo que nos trae es esto Por aquí por detrás Mirad, parece que trae algo El Digamos lo que es la portada En Distintos idiomas Parece ser Así que bueno Para ahí Para entretenernos un ratito Y pues ver realmente Las advertencias Y cosas así Del juego Pensé que iba a traer Digamos como un dibujo O algo así Pero bueno No ha habido para más Así que nada chavales Aquí también nos trae La página de Ubisoft Para bueno Publicitar Así mismo Y nada Así ha sido El juego De la Assassin's Creed Mirage Chavalitos Así que nada chavales Espero que Este vídeo Os guste Y veáis Como es realmente El unboxing Y como es el juego De Playstation 4 Porque muchos de ustedes Ya tendréis Pero para la Playstation 5 Y bueno Por el que se esté preguntando Como es El unboxing O como viene el juego En físico De la Assassin's Creed Mirage Aquí ya lo tenéis Así que nada chavales Ahora sí que sí Un fuerte abrazo a todos Suscribíos al canal Que ayuda muchísimo Y como digo siempre Estad felices Y gracias por ver mis vídeos ¡Gracias!